Son algunas de las monturas más calientes del mundo, coches modificados y trucados para aumentar su velocidad. Lo que fue una vez un deporte para adolescentes rebeldes que buscaban emociones a bajo precio, el hot rodding se ha convertido en el entretenimiento de moda para los amantes de los coches. Haremos un recorrido por la historia de estos sobrealimentados chicos malos. Tras los clásicos roadsters de los años 20, los lakesters belitan de los 40 y 50 hasta los actuales rat rods modificados, pararemos en el coupé de Milner, el hot rod que se hizo famoso en 1973 por la película American Graffiti. Incluso construiremos un hot rod trucado para estar a la altura. Vengan conmigo a recorrer las carreteras sobre algunos de los más rápidos, calientes y excitantes hot rods de la historia. Para los americanos es como el béisbol, la tarta de manzana y los perritos calientes, solo que ellos no van a 200 por hora. Hablo de los hot rods. Cuando estos chicos malos llegaron a la ciudad, todo el mundo giraba la cabeza y corría a esconder a sus hijas. Y saben, estas humildes máquinas llegaron para quedarse. El hot rodding apareció a principios de los años 20, cuando los ansiosos adolescentes buscaban por todas partes los destartalados y aerodinámicos modelos T de papá y mamá por una y solo por una razón. La velocidad. Y por las chicas, claro. Cuando Henry Ford inventó el modelo T y el modelo A Roadster, pocos sabían que estaba marcando un punto y aparte para la industria del automóvil. Estaba creando una nueva forma de diversión para los adolescentes. Por aquel entonces a los hot rods se les llamaban Gau Jobs o Hop-Ups. Pero al final el término Hot Rods se impuso. Aún hoy nadie sabe exactamente cómo surgió, pero lo más seguro es que sea una abreviatura de Hot Roaster. Hot Rods se le llama a cualquier automóvil clásico que ha sido modificado para mejorar su aspecto y sobre todo su velocidad. Todo comenzó en el sur de California. Allí un grupo de jóvenes construían coches aerodinámicos y súper rápidos, utilizando prácticamente nada más que chatarra. Preferían un modelo T como este por una razón. Era barato, bien equipado y muy ligero. Voy a mostraros qué hacían para modificar a estos pobretones. Normalmente un Hot Rods se hacía así. Primero todas las piezas innecesarias eran eliminadas. defensas, alerones, ornamentos, incluso el parabrisas. Para reducir el peso al máximo y hacerlo más aerodinámico. Después, para que el coche fuese más bajo por delante, se le instalaban grandes ruedas traseras. Esto aumentaba las posibilidades de mayor velocidad. Mientras que delante se dejaban las ruedas normales o incluso más pequeñas. Así el morro se inclinaría hacia abajo y reduciría la resistencia al viento. Estos jóvenes estaban en el cielo de la automoción. En 1932 las cosas mejoraron con el Ford Flathead de motor V8. Se fabricaron en masa a millones y también eran baratos y bien equipados. El llamado Flathead tenía tanto la admisión como las pálvulas dentro de un bloque cilíndrico. El motor venía con 65 caballos de potencia y un carburador de un solo cuerpo. Su diseño permitía cambios y mejoras sencillas y casi ilimitadas. Con lo maravilloso que era el V8, para aquellos tiempos, aquellos jóvenes siempre querían más para el coche más rápido. Ponían el motor al límite, le cambiarían el silenciador, ajustarían los tubos de escape y le añadirían carburadores múltiples. Esto aumentaba la velocidad a más del doble y a menudo lo ponían a más de 150 kilómetros por hora. Además, ya sabes, el sur de California es todo llano. Es una línea entre aguas, con esas estupendas carreteras. Y como me dijo uno de los primeros Hot Rodders, teníamos, ya sabes, teníamos esas maravillosas carreteras, líneas rectas, sin curvas, sin montañas, y no había nadie. Así que era como si nos estuviesen llamando para ir allí a correr. Podían ir allí y medirse con un Duesenberg, por ejemplo. Ya sabes, Cary Cran en su gran Duesenberg, y llegaba un chaval en su modelo T modificado y se paraba a su lado en un semáforo. Brum, brum, sin límite. Las carreras por las calles estaban de moda, pero ahora los Hot Rodders tienen a alguien más persiguiéndoles. Ahora está la policía. Esta amenaza sacó a los Rodders de las carreteras y los llevó a lejanos lechos secos de los ríos, donde podían correr en paz. El más popular era el lecho del lago Murok, un peligroso lugar a 150 kilómetros al nordeste de Los Ángeles. Ahora es la base aérea Edwards. La gente se moría en Murok, probablemente más que en ningún otro sitio, porque en los años 20 y 30 no había ningún control allí. Era un territorio sin ley. Uno de los problemas de correr en Murok era que el ejército ya estaba utilizándolo como zona de pruebas para bombas. Habían construido grandes montañas de piedras y tierra por todo el lugar que simulaban objetivos. Se ponían a correr atravesando este circuito a 150 kilómetros por hora en media de la noche. Tropezaban con alguna de esas montañas y se morían, y de pronto el silencio absoluto. Esto fue lo que le pasó a tres jóvenes conductores una triste noche de mayo de 1938. Dos jóvenes con su form del 36 y la novia de uno de ellos en el medio salieron a correr por la noche, se estrellaron contra una montaña de roca y murieron. La chica quedó ensartada en el momento porque el cambio de marchas iba en el medio. Cuando había algún accidente como este, los Hot Rodders veían una oportunidad en estos coches destrozados. Cuando se llevaban los cuerpos al hospital o al tanatorio, los Hot Rodders iban a rescatar piezas del coche. Cogían los cilindros, el sistema de encendido, las ruedas, todo lo que pudiesen. Porque en realidad el coche iba a quedar allí abandonado. A pesar del peligro, el circuito de lecho seco del río se hizo tan popular que los tres kilómetros para carreras que habían encontrado en el sur de California se hicieron imparables. En 1935, las llanuras salinas de Bonville, del sur de Utah, se convirtieron en un buen destino para los Rodders. Uno de los corredores más famosos de aquellas salinas era la leyenda de los Hot Rods, Alex Exidias. Era enorme. Toda aquella sal blanca durante kilómetros y kilómetros. Toda aquella sal blanca, cristalina, como la nieve. Nos parecía increíble que pudiera haber tanta sal en un solo lugar. Era sal de verdad. Fue una experiencia maravillosa. Y aquellos 20 kilómetros de rectas inexploradas les permitieron a los Hot Rodders alcanzar velocidades más allá de lo que habían imaginado. En 1937, el Hot Rodder Wally Parks creó la Asociación de Cronometraje del Sur de California, la SCTA. Fijó reglas y marcó unas normas y una regulación para este deporte. Ahora los conductores podían tener un marcaje de su velocidad con algo más que sus propios cronómetros. A partir de entonces se acabarían las fanfarronadas. Aquellos primeros Hot Rodders eran los chicos de los que sus madres las apartaban. Tan rápido como surgió esta moda de las carreras, el humo de sus ruedas fue inmediatamente eliminado por la Segunda Guerra Mundial. Marchar a servir a la patria significaba para estos jóvenes tener que dejar sus coches en los garajes cubriéndose de polvo o peor aún, en manos de sus hermanos pequeños. Por supuesto, durante la Segunda Guerra Mundial, todos estos jóvenes dejaron sus Hot Rods atrás. 18 años era la edad mínima para ir al ejército, así que sus hermanos pequeños de 16 a 18 años tenían los coches de sus hermanos mayores esperando en el garaje y también estaban allí todas las chicas. Así que tenían mucho tiempo para recorrer las calles del sur de California en los coches de sus hermanos mayores. Pero cuando el hermano mayor volvía a casa todo cambiaba. Además se iba a producir la revolución del Hot Rodding. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Hot Rodding se convirtió en la moda de la posguerra americana. Los chicos volvían a casa con dinero para gastar e incluso con más interés por su afición. Ansiosos por volver al lecho seco del río y a las carreras de las llanuras salinas, descubrieron una pieza militar que cubriría sus ansias de velocidad perfectamente. Los depósitos supletorios de combustible de los rápidos aviones de las fuerzas aéreas, los belly tanks. Durante la guerra, algunos de estos belly tanks acabaron en un dique al sur del Pacífico, donde los encontró un Hot Rodder llamado Billburg. Fue hasta allí, los vio y pensó, caramba, esto sería estupendo para un Hot Rod, que se convirtió en lo que luego se conocería como un Lakester o Streamliner. Así que cuando volvieron a casa eso fue lo que hicieron, y era muy fácil. Era un diseño de las fuerzas aéreas, un cuerpo de aluminio en forma de lágrima que podías conseguir en cualquier desguace por unos 20 dólares. Billburg había descubierto algo. Pronto los Rodders comenzaron a adaptar estas baratas y aerodinámicas piezas para sus rápidos coches. Y uno de los primeros en apuntarse a esta moda fue Alex Exibias. Alex ya era un tipo importante con el que contar. En los nacionales de Bonville de 1949 y 50, conduciendo un Streamliner, Alex y su compañero Dean Bachelor eran invencibles. Marcaron un nuevo récord de velocidad, 308 kilómetros por hora en 1949, y otro para marcar época de casi 337 kilómetros por hora en 1950. Era el momento de probar suerte en una carrera con un belly tank. En 1951, Alex construyó su belly tank, el SoCal Special. Tenía una capota abombada y lo impulsaba un motor V8 de 3.960 centímetros cúbicos, modificado a medida proveniente de un flathead. Llevó su orgullo y su joya a las llanuras salinas. Corrió en los nacionales del 52 tan confiado como siempre. Alex estaba allí para ganar, pero también estaba su amigo el Hot Roder Ray Brown. Y Brown tenía un pequeño secreto. Ray Brown había estado ausente toda la semana mientras nosotros corríamos. Había estado ausente con su Chrysler EMI y su belly tank. El EMI con su cámara de combustión hemisférica no se paraba como el Ford Flathead. El Flathead no carburaba muy bien, mientras que las válvulas hemisféricas carburaban maravillosamente. Lo que para los corredores significaba más velocidad. Pero él le había ocultado a todo el mundo que estaba construyendo esta máquina. Este sería uno de los grandes retos en la carrera de Alex. Comenzamos intentando batir el récord de la clase C y lo batimos. Entonces él lo superaría. Después nosotros lo mejoramos y él lo batió otra vez. Intercambiamos los récords cinco veces en cuatro días. Pero el V8 de Alex no era imbatible para el EMI. Brown ganó la última carrera y marcó un récord de velocidad de más de 315 kilómetros por hora. Alex hizo justo tres kilómetros por hora menos. No estaba mal para un coche construido con trozos de avión de la Segunda Guerra Mundial. 40 años después de esta histórica carrera, Alex Exidias buscó su SoCal Special Belly Tank. Y cuando lo encontró, lo reconstruyó. La posguerra fue para el Hot Rodding sin duda la mejor época. Los Streamliners y los Leicesters eran los nuevos coches de moda. Y cada día se hacían modelos nuevos. Correr en las llanuras salinas de Bonneville era buena idea en cualquier momento. Pero uno de los corredores más respetados dijo Dios a todo aquello. Alex Exidias abandonó las carreras después de que un buen amigo suyo muriera en un trágico accidente. Alex vendió su famoso SoCal Special Belly Tank y lo dejó todo. Pero que un corredor número uno del mundo como Alex Exidias lo dejara todo, no entraba en los planes. Unos 40 años después, en 1994, el restaurador de coches clásicos y coleccionista Bruce Meyer fue a ver a Alex con una proposición que éste no pudo rechazar. Un día hablando con Alex le dije, me pregunto si tú Belly Tank estará aún por ahí. Y me contestó, bueno, he oído que lo tiene Don Ferguson. Le dije a Alex, ¿quién mejor que tú para tener ese coche? Pero ya sabes encontrarlo y conseguir que el dueño quisiera venderlo y todo eso iba a ser difícil. Pero Bruce estaba decidido. Contactó con el propietario y concertó una cita en secreto para examinar y con suerte comprar el famoso Belly Tank de 1952 de Alex. El coche llevaba años en un almacén, en un lugar remoto de Wilmington, California. Así que cuando fuimos a buscarlo estábamos tan nerviosos que llevábamos los dedos cruzados, pero allí estaba. Y no le había tocado durante décadas. Nos llevó horas sacarlo de allí con una elevadora. Cuando lo bajaron y cayó al suelo, Alex lo miró y yo creí que se iba a poner a llorar. Después se marchó. Allí estaba, horrorosamente pintado de naranja, el increíble Belly Tank. Tenía agujeros en la chapa. Le habían instalado diferentes motores con diferentes escapes. Para mí fue algo muy desagradable. Yo decía, Dios mío, mira lo que le han hecho este coche. Dijo, mira esto, es una porquería. ¿Sabes, Bruce? ¿Qué piensas hacer con esto? Yo estaba mirando y le dije, bueno, las piezas están todas ahí. Lo más importante, estaba allí. El interior original estaba allí. Todo estaba allí. Lo habían conseguido. Lo que quedaba fue trasladado al garaje del restaurador y hotroder Pete Chapuris. Le quedaba un proceso de un año. Queríamos hacerlo bien porque lo merecía. El santo grial de los Belly Tanks se había vuelto. Pete y sus mecánicos tenían un trabajo a su medida. Lo primero que tenían que arreglar era la transmisión. Lo siguiente, algunas importantes soldaduras de piezas restauradas. Y luego, la característica persianilla, que sería la única pieza que tendría que ser hecha de nuevo en vez de ser restaurada. Después, el morro, la trasera y el capó. Durante la restauración, Alex aplaudió los progresos de los encargados. Una de las últimas cosas que se trabajarían sería la cubierta. Después de la imprimación y lijadura, este colega estaba totalmente cromado. Y la última capa de pintura, con el famoso número 28 de Alex atrás, donde debe estar. Cuando el coche fue descubierto al fin, en el museo del automóvil Peterson, puso de rodillas a las leyendas del hot rod. Lo que había sido viejo, era nuevo otra vez. Para mí, que llevo restaurando coches al menos 20 o 30 años, esto fue lo máximo. Estamos encantados de que Bruce haya restaurado este coche. Es precioso. No lo podía haber hecho mejor. Estoy realmente orgulloso. Estoy con Pete Chapuris, el hombre, y recalco, el hombre responsable de devolverle la vida al SoCal Special Belly Tank. Así que, Pete, ¿qué fue lo más difícil de restaurar de este pequeño? La carrocería. Es de aluminio de avión tratado con calor. Es muy difícil de mover. Hermoso trabajo. Ahora tengo otra pregunta. ¿Puede un tipo grandullón como yo montarse en este pequeño y conducir? No, sería un poco difícil. Bueno, tengo una idea. ¿Por qué no construimos uno de estos para grandullones como yo? Vale, no he convencido a Pete de que construya uno para mí, pero General Motors también quiso subirse al carro de los Belly Tanks. Fascinados por Alex y su coche, el director de diseños de General Motors contactó con Pete Chapuris con una oferta única. Querían construir un coche nuevo, el concepto actualizado del Belly Tank. El hermoso Belly Tank había sido una inspiración para las compañías de automóviles. Y General Motors evidentemente lo vio y se inspiró en él. Querían actualizarlo conforme los tiempos, pero tenía una historia tras él. Tan impresionante como el concepto de este coche, Pete y sus colegas suspiraban por un Leicester que pudiera correr en Bonneville como en los buenos tiempos. Así que General Motors, Pete y SoCal construyeron otro Leicester. Bonneville es tan popular hoy como lo era a finales de los 40. Este coche en particular es prueba de ello. El motor va de norte a sur, en lugar de ir de este a oeste, lo que nos deja un espacio más estrecho atrás. Y es más aerodinámico, tiene mucho menos rozamiento. Este puede tener la forma de un Belly Tank original, pero no va equipado con el viejo Flathead V8. A ver qué hace funcionar a este pequeñín. Este motor es de construcción ecológica, el doble árbol de lepas de aluminio, dos litros, cuatro cilindros con sobrealimentador. En 2004 estas máquinas se hicieron superfamosas en las competiciones mundiales. Tiene 300 caballos y puede superar al Leicester en 320 kilómetros por hora. También lleva la suspensión del Ford de la Fórmula 2000, que se utiliza exclusivamente en las carreras Fórmula. Tiene dirección de cremallera y de piñón, y esto de aquí es un reductor que endurece la dirección. Corriendo por las llanuras aladas, lo último que quieres es una dirección blanda. Dime, Pete, para ser directo, este coche lleva un motor de 300 caballos y puede correr a más de 320 kilómetros por hora. Con la combinación de la línea aerodinámica y ese gran motor no hay problema. Bueno, y ahora permíteme que hablemos de esto. Has conseguido construir un coche en el que yo no quepo. No hay premio, es por amor verdadero. Estos chicos corren en coches de cientos de miles de dólares por un puñado de dólares. Es todo por amor y por batir récords, claro. Este chico malo marcó un récord de la nueva clase G en 2004, alcanzando 286 kilómetros por hora. Y lo gracioso de este coche es que podemos trabajar con él. Y estos coches han estado dando emoción durante toda su historia. Una historia que tuvo su mejor momento en los años 50. El hot rodding se legitimó con la revista Hot Rod y con carreras organizadas. A finales de los 40 y principios de los 50, los hot rodders no estaban muy bien vistos. Todo lo que los periódicos escribían era anti-hot rod. La industria del cine se hizo eco rápidamente en películas de serie B que mostraban a los hot rodders como delincuentes juveniles. Los años 50 también vivieron una nueva moda en el hot rod con la invención del T-Bucket. Un modelo T modificado sin defensas, construido a partir de la carrocería de un turismo modelo T con cuatro plazas. Los hot rodders lo reducirían a dos platas, por eso parecía un cubo boca abajo. El T-Bucket más famoso de los años 50 salía cada semana en la curiosa serie de detectives 77 Sunset Strip. Pintado de azul y austero, indudablemente dio a conocer los T-Buckets. Este radical hot rod se hizo conocido como el Cookie Car, llamado así por el protagonista de la serie, Ed Cookie Burns. Le metió la fiebre del Cookie Car en las venas a todos los adolescentes de América. Salía todas las semanas en 77 Sunset Strip. Se le veía por todo el país y todos los chavales se le quedaban mirando y decían, oh Dios mío, mira esa cosa, es increíble, es ridículo, pero es fantástico. Curiosamente el famoso Cookie Car T fue creación de un decidido joven en el sur de California de 18 años llamado Norm Grabowski. Cuando iba al instituto vi un hot rod y dije, vaya. Le dije a mi padre, quiero ir a la exposición de estos coches en Los Ángeles. Y él me llevó a la exposición. Aluciné con los coches lacados en negro y rojo manzana. Decía, mira ese papá, mira ese. Él me decía, cálmate, cálmate. Sencillamente yo quería tener un hot rod. Norm no perdió el tiempo. Primero compró un modelo Ford A V8 de 1931, pero le cambió la carrocería por una más corta de un turismo 22T. Después le añadió una increíblemente pequeña pick-up modelo A. Después le instaló un eje delantero a la transmisión, que fue conocido como el estilo suicida. Como corriente estética, los hot roders adoraban el aspecto del eje suicida porque no se había hecho antes. Entonces pintamos el coche de negro y un amigo me prestó un sobrealimentador y se lo pusimos. Pero el motor era de un coche de unos colegas. Teníamos un Cadillac del 52. Yo le dije a mis padres, ese motor se está quedando viejo, ¿por qué no me dais ese motor y compráis uno nuevo para el coche? Y me quedé con el motor. La gente decía que yo estaba loco por ponerle un motor de Cadillac a un hot rod. Norm fue un innovador al darle un uso nuevo al recuerdo de un parque temático. La palanca de cambios venía directamente de la tienda de regalos de Disneylandia. Cuando al fin el coche estaba completo, fue una total revolución. Norm estaba muy orgulloso. Una noche, en 1957, Norm y un colega estaban paseándose por delante del local de los Hot Rodders y un fotógrafo le sacó una foto para la revista Life. Esa foto pronto se hizo famosa. Norm empezó a recibir ofertas de varios estudios para alquilarle el coche para películas de cine y televisión. Pero tan pronto como Norm alquiló su querido T. Bucket, un especialista lo estrelló en una secuencia. Norm estaba furioso, pero el estudio le iba a pagar todos los arreglos, así que decidió hacer algunas modificaciones. Yo pensé, las ruedas traseras necesitan ser mejores. Y le cambié las ruedas traseras, lo que le dio al coche una ganancia infernal. Entonces se lo llevé a Dean Jeffries, que era un conocido artista y dibujante. Hablé con él y le pintó un diseño. Y lo que le ocurrió al coche fue que cobró vida. Le dio mucha personalidad, con las llamas, el frontal y todo eso. Era un conjunto increíble. Ya sé que mi orgullo habla por mí, pero era increíble. Tenía un aspecto tan salvaje que la gente se saltaba a los semáforos para quedarse mirando. Gracias a toda la atención y publicidad que el coche recibió, los productores de 77 Sunset Strip también se enteraron de su existencia. La suerte de Norm iba a cambiar para siempre. El Cookie Car salió en varias series. Inmediatamente inspiró imitaciones. Una muy destacada fue la de la estrella infantil de televisión y leyenda del hot rod, Tommy T.D. Ivo. Tommy Ivo también vivía en el valle. Y Grabowski ayudó a Ivo con su coche y su conducción de forma meticulosa, paso a paso. Además, él le dio a Norm una carrera en Hollywood. Al alquilarse a los estudios entré en la industria del cine. Pero no fue tan sencillo. Tenía que dejarme ver en los lugares adecuados, en los momentos adecuados. Y yo era introvertido y me resultaba muy difícil exhibirme. Como abortar a las chicas o silbarles. Pero así fue como me introduje. Ahí hay un hot rod, pero no estoy seguro de quién es su propietario. Vaya. De todas formas, este tipo de hot rod inspiró un kit de automontaje para que los jóvenes más espabilados probaran su habilidad construyendo el hot rod de sus sueños. En aquellos tiempos podías comprar un kit completo de hot rod por 249 dólares. Increíble. Bueno, los tiempos han cambiado, pero la popularidad de los kits de coches, no. Sigamos y veamos por qué los 60 fueron una década cruel para el hot rodding y cómo éste resistió. En los 60 el hot rodding se enfrentaba a una amenaza de extinción a causa de algo de lo que yo sé un poco, los muscle cars o coches potentes. Con el lanzamiento de coches como el Pontiac GTO, Detroit le hizo saber al mundo que ya se podían comprar coches modificados directos de fábrica. La velocidad ya estaba al alcance de la mano, si se podía pagar el precio que pedía el concesionario. Los coches flathead llevaban un asiento trasero porque los fabricantes los construían como el Ford 427, pensando en desplazamientos largos. Detroit estaba acabando con el hot rodding en ese sentido. La gente ya se podía comprar un hot rod de fábrica, como un Chevy 57 con un motor de 280 caballos y 4 velocidades que podía superar el Ford 32, que llevaba un motor flathead. A lo largo de los 50 veías cada vez menos hot rods o coches modificados por las calles. Y los coches de Detroit con sus alerones y sus altas prestaciones y sus motores hemisféricos y todo eso. ¿Por qué ibas a hacerte tu coche? Podías ir y comprarte uno de esos que superaba a tu Mercury del 50. Cuando corrían los 70 el mundo sufrió una grave crisis de petróleo, así que los fabricantes comenzaron a construir coches más pequeños y con menos consumo de combustible. El hot rod empezaba a perderse en la memoria. Muchos hot rodders vendieron sus coches por una ínfima parte de lo que costarían hoy. Pero un joven cineasta, el icónico director de la guerra de las galaxias George Lucas, iba a devolver el hot rodding al gran público. En 1973 American Graffiti recreaba perfectamente a los adolescentes de los 60. En esos momentos el casting de los coches era tan importante como el de los actores. La película giraba alrededor de dos corredores rivales, John Maynard y Bob Falfa, que batían sus récords la última noche del verano. Las estrellas de la película eran el precioso Deuce Coupe 32 Amarillo y su rival, el amenazador Chevy 55 Negro. El 61-62 fue el primer año de los muscle cars o coches potentes. Ahí sucedió todo y American Graffiti mostraba el nivel al que estaban los coches. Lucas conocía todo esto, lo había vivido y lo hizo bien. Cuando Lucas estrenó American Graffiti en 1973, arrasó en taquilla con más de 55 millones de dólares de recaudación y recobró el hot rodding. Rick Figari es el orgulloso propietario del coupé original de la película. Lo adquirió a principios de los 80 y tiene esta réplica del Chevy 55 construido a principios de los 90. El coupé amarillo sigue intacto desde la película. Lucas tuvo un coche como este en su juventud. Él creció en modesto y corrió un poco, así que la película básicamente habla de su vida. George sigue teniendo fascinación por los coches aún después de todos estos años. todavía tiene la palanca de cambios original, la que salía en la película. Y esta es la cartuchera donde Mackenzie Phillips metió todos los boletos cuando Milner se retiró. El coche también tiene una marca especial de Lucas. Una de las preguntas más frecuentes, quizá la más frecuente, es acerca de estas placas. Se las puso el propio Lucas y se supone que simbolizan su primera película, THX 1138. El motor es el original. Es un 327 Chevy con entradas de admisión. Tiene un colector money free que es muy raro hoy en día, que recorre los cuatro configuradores al tiempo y tienes que saber cómo instalarlos. Uno de los mayores retos de la película era instalar las cámaras en este chico malo. Rodaban de noche, así que tenían que poner luces dentro del coche. Y tenían que montarse en el coupé seis personas, incluyendo a Lucas. El coupé de Milner fue el hot rod más copiado de la historia. Uno de los más famosos fue el del legendario guitarrista británico Jeff Beck. Jeff voló a los Estados Unidos específicamente para estudiar y tomar las medidas del coche. La película American Graffiti influyó definitivamente en los coches de la calle y en el panorama del hot rod en general. Recuperó la afición, recuperó las exhibiciones de coches, cambió el hot rodding. Es una pieza de la cultura americana. Los años 70 también marcaron la moda de construir y restaurar los coupés de tres ventanillas como contraste a los coupés de cinco ventanillas. El más conocido era el negro y recortado coupé 34, con llamas naranja pintadas en las puertas y en el capó. Le llamaban el California Kid. Se lo pusieron después de la película que protagonizaba Martin Sheen. Antes de que hicieran California Kid, el coche ya existía. Había aparecido en la portada de la famosa revista Rod and Custom. Te enseñaba cómo recortarlos bien, porque era parte de lo que enseñaba la revista, cómo hacer tu propio coche. Influyeron bastante en la moda de recortar los coupés de tres ventanillas. Fue California Kid la que inspiró a los roqueros de los 80 a construir lo que se convertiría en el icono de los coupés recortados de tres ventanillas. El ZZ Eliminator. La primera vez que vi un California Kid dije, ¿qué es esto? Tenía que saber qué era. Y desde entonces estoy enganchado. Billy fue directo a la fuente de origen para construir un Eliminator, al maestro del California Kid, Pete Chapuris, y a su tienda SoCal Speed. Esto fue lo que hicieron. Así es como se empieza un coupé de tres ventanillas. Primero se le hace el chasis. Después el motor. Adquirimos un 350 pequeño de Chevy. Después le hicimos un corte de casi 9 centímetros en el techo de la carrocería, toda de acero, dándole una bonita inclinación atrás. Después lo pintamos en un rojo vibrante y ya tenemos el famoso ZZ emblemático a cada lado. El Eliminator tardó seis años en estar terminado, pero para Billy valió la pena. Simplemente haberlo expuesto, sacarlo en la tele, ayudó a promocionarlo. Verlo en la pantalla, más grande que en la realidad, ayudó a ampliar la afición y el interés del hot rodding en general. Fue un auténtico empujón. El Eliminator representaba lo que sería el hot rodding, la forma en que sus propietarios demostraban sus propias personalidades, su creatividad y su estilo. También generó una explosión de cuper rojo brillante de tres ventanillas. Pero Billy no paró con el Eliminator. Continuó coleccionando famosos hot rods. Su última adquisición es el fabuloso Roadster Negro 32. Y las modas continúan evolucionando. Si miras este coche detenidamente, verás que representa algo que seguramente pudiera haber estado en las calles en el año 40 o 48. Eso es fantástico, Billy. Seguir en la brecha. Ahora nos vamos hacia atrás en el tiempo con los Shifters, un nostálgico club de hot rod del sur de California. Estos colegas representan la vieja escuela del hot rodding. Los brillantes años 80 trajeron algo totalmente revolucionario y moderno para el hot rodding. Los coches como arte. Diseñadores de coches y artistas comenzaron a soñar y a construir su propia idea del hot rodding. Los coches comenzaron a tener cada vez más tecnología. Comenzaron a suavizarlos, a quitarles los cromados y a ponerles partes de aluminio. Y a ponerles lo que ellos llamaban marcas de fábrica, que eran distintos bloques de aluminio grabado en la carrocería. Eran mecánicos y podían construir capos muy diferentes de los que hacía Ford. Todo evolucionó. Para gran disgusto de los hot rodders puristas. En aquel momento toda la industria del hot rodding de la calle para mí era excesiva. Todos los Ford del 48 o 49 tenían los parachoques pintados, las parrillas pintadas y todo era color neón, verde lima, color melocotón, era mareante. Con la llegada de los 90 las cosas no cambiaron mucho. Las tiendas de hot rod seguían promocionando estas creaciones de colores brillantes y pastelosos. Pero en el sur de California los miembros de un club automovilístico se pusieron sus chaquetas de los 50, se echaron el pelo hacia atrás, desnudaron sus coches y dijeron que ya no aguantaban aquello nunca más. Estos ruidosos rebeldes nostálgicos irrumpieron en el pertencioso festival de coches Paso Robles en 1992. Irrumpimos en aquella exhibición que tenía unos 1000 Mercury 49 recortados y empezamos a arrancar los escapes y a armar toda clase de jaleo y alboroto. Armamos una buena aquella noche, sabiendo que todo el mundo estaría allí uno detrás de otro. Y la gente sencillamente alucinaba con todo aquello. Y las revistas de todas partes empezaron a decir que cuando los shifters aparecen en Paso Robles es mejor que escondas a tus hijas. Un reportero freelance se acercó y dijo, ¿cómo les llamáis a estos coches? Se dirigió a un miembro de nuestro grupo y este le dijo, puedes llamarlos rat rods. El término rat rod define a estos coches cutres. Es un hot rod básico, desnudo, sin adorno, sin extras, juntando las piezas que puedes encontrar en una chaterrería o en tu patio. Para nosotros, un rat rod no es necesariamente un Ford, sino un coche hot rod de antes de la guerra que no es tan perfecto. Podría ser un coupé, un roaster, un sedán, pero es un coche que no parece de categoría y se supone que no tiene por qué parecerlo. Estos chicos y sus rat rods son estupendos, pero no a todo el mundo le gustó cuando los shifters aparecieron en el panorama del hot rodding. Un montón de gente en aquel momento, a principios de los 90, cuando nosotros aparecimos con un puñado de coches en esos eventos callejeros del rod, no sabían qué hacer. Y algunos de los coches pertenecían a la época adecuada, porque se habían construido en los años 40 y 50. Pero ahora estos chicos son muy demandados. Una vez al año, los shifters animan el espectáculo rockabilly Viva Las Pegas. Atraen coches y multitudes de todas las partes del mundo. Hay una gran asistencia. El último show atrajo a más de 700 coches. Pero no crean que se admite cualquier viejo cacharro. El show es solo para coches de antes del 63, hechos en América, para hot rods nostálgicos y modificaciones tradicionales. No se admiten coches potentes, ni de alta tecnología, ni coches de fibra, ningún tipo de uno de estos está permitido en esta muestra. ¿Cómo? Coches potentes, ¿no? Tengo que hablar con estos chicos. Este es Alex. Axel Izardi, E.G. Izardi, de los shifters. Forma parte del unido grupo de nueve componentes y todos tienen apodos. Y sus rat rods son tan divertidos como sus nombres. Este es un Ford Roaster de 1929 que fue modificado sobre la base de un Ford del 32. Es lo que yo considero, en mi opinión, el epítome de un hot rod. Originariamente, a finales de los 40, el coche tenía un motor Ford Fraghead V8. A mediados de los 50, las cosas cambiaron y se aumentó el cubicaje. Así que ahora lleva un motor Oldsmobile de 822 centímetros cúbicos con tres carburadores. Y está engranado igual que en su época original. El cableado se hizo hace mucho tiempo y no ha sido modificado. La bocina de silbido era seguramente uno de los elementos más vendidos en los 50. Cada macarra de los 50 ya tuviera un hot rod o un coche modificado, cualquiera tenía esta bocina. Cuando iban por la carretera y veían un par de chicas guapas bajando por la calle, la hacían sonar. Lo que realmente sobresale en este coche y en la mayoría de los otros coches es que tiene estos raros, obsoletos y maravillosos tapacubos. Como ves, aquí dice Veda Special. Veda Or era una mujer hot rodder de los años 40. No solo ayudaba a construir coches, sino que corría con ellos. Y llegó a marcar varios récords. Alguien los hizo para ella. Y que se sepa, solo existen un par de juegos en el mundo. Este rat rod, el Purple People Eater, fue en su día la oveja negra del hot rodding, debido a su extraño aspecto, su sonido y sobre todo por su estilo. Ahora es la envidia de todos los nostálgicos clubes de coches. Veamos cómo se construía este coche. Sale de un Ford modelo A Coupé con la sección trasera cortada. Después se baja el techo unos 18 centímetros y se baja todo el chasis otros 18 centímetros. Se agrandan las ruedas traseras, mejorando la estabilidad del coche. La gente nos pregunta constantemente qué tienen que hacer para entrar en los shifters y les puede parecer arrogante, pero simplemente no pueden. Alex, este es un club muy prestigioso, pero ¿hay algún tipo de iniciación? Si la hay, la iniciación consiste en la ducha de cerveza y mucho nudismo. Nuestro último miembro, Squeak Bell, de Bakersfield, tuvo que desnudarse hasta los calzoncillos en la muestra de coches Viva Las Vegas. Lo hicimos correr alrededor del parking y luego lo duchamos con cerveza. Y para rematar, le quitamos los pantalones delante de la cámara. ¡Qué cachondo! Bueno, eso ya lo hice, así que ¿por qué no nos vamos a dar una vuelta en uno de estos pequeños? Vale. Estupendo. Este Ford Coupé de tres ventanillas de 1932 ha sido recortado, aligerado. Lleva ruedas de 16 pulgadas con las pistas de los neumáticos en blanco. Y el motor es un Ford Flathead V8 del 49, tiene cilindros de aluminio, doble carburador y alcanza los 150 kilómetros por hora. Lo llevamos en la sangre y aún estaremos aquí 10 o 20 años más. Veremos cómo se construye un hot rod hoy en día, desde el chasis desnudo al coche completo. El hot rodding existe desde hace casi unos 100 años, pero siempre ha tenido un aura de peligro, nostalgia y pura frescura. Más que nunca, los hot rodders están recreando los viejos estilos de los tradicionales hot rods, pero mezclando partes clásicas y modernas. En el fondo, el amor por construir estos coches nunca morirá. Lo más excitante que podría ocurrirle al hot rodding hoy es recuperar el estilo, la originalidad y el respeto por este fenómeno inesperado de la cultura popular. El hot rodding sigue cambiando, se modifica, avanza en distintas direcciones y lo mejor de todo es que puedes construir cualquier tipo de coche, de cualquier estilo, de cualquier año. El Perfect Touch Street Rods de Reno, Nevada, es el mejor ejemplo de lo actual que es el hot rodding. Llevan exhibiendo los mejores hot rods desde hace 11 años. Todo, excepto la tapicería, se hace aquí, en casa, y puedes pedir tu hot rod completamente a tu gusto. Y hoy vamos a ver cómo se hace exactamente, cómo se construye una réplica de un Willys del 41. Un Willys originalmente era un coche fabricado en los años 30 y 40, y que se hizo famoso en las carreras de los 60. Y ahora hay una especie de renovado interés por este coche, por parte de los hot rodders aficionados, y están empezando a construirlos para conducirlos por la calle. Empiezan con este chasis prefabricado que veis aquí. Rich Murray nos dirá cómo se hace. Esta parte del coche ya está terminada. Primero montaremos las ruedas delanteras para poder montar el motor, porque ahora, tal como está, no podríamos hacerlo. Estas bellezas son las ruedas especiales de Pille, llamadas Legacy. Están hechas a semejanza de las Halibra, al viejo estilo de las ruedas de carreras de los años 60, muy rápidas. Después, los radios de las llantas se añadieron por seguridad. Cuando estás armando un coche como este, no quieres usar herramientas hidráulicas, no es buena idea. Con todas estas piezas cromadas lo pasaría realmente mal si una herramienta las dañase. Solo en el chasis hay unos 3.000 dólares en cromado, y no quieres estropearlo. Y construir uno de estos pequeñines te costaría más de 6.000 dólares. Tenemos un acabado perfecto, y ahora vamos a darle este último retoque. Lo levantaremos un poco por aquí, para que parezca uno auténtico del viejo estilo. Instalaremos un motor Chrysler EREMI de 1957. Al principio era un 392, lo modificamos a 398, y ahora mismo puede tener unos 700 u 800 caballos de potencia. Tiene un silenciador 671, un sistema de inyección. Hemos conseguido un bonito radiador de aluminio B-Cool con doble ventilador fabricado por SPAL. El coche llevará un radiador de aluminio llamado Triple Pass, que significa que la refrigeración pasará por tres fases, enfriará y volverá al motor. Cuando hablamos de tantos caballos como en este caso, necesitas enfriar la máquina todo lo posible para evitar que se funda. Este es un equipo de frenos fabricado por una compañía llamada Wheelwood. También tenemos un corrector y un rotor fabricados por ellos, completamente cromados y con un acabado en plata. Tiene un freno de mano con todas las piezas cromadas. También hemos modificado el frenado. Y todas estas piezas son de acero, completamente pulidas. Lo mejor de este coche es que todo es limpio y brillante y no tienes que mancharte. Después, puedes sentarte y mirarlo y es como estar viendo una obra de arte. El resto del coche será construido en fibra, que al contrario que el acero, es más barato y una alternativa duradera. Con un coche de acero, te manejas con un coche que tiene quizás 60 o 70 años. Así que durante todo ese tiempo ha sufrido daños. Algunos coches sufren la corrosión. Algunas reparaciones pueden no haber sido hechas correctamente. Y para poner a punto un coche así, para que esté listo para pintar, necesitas mucho trabajo. Mientras que con un coche de fibra, estás trabajando con algo nuevo y es más fácil pintarlo y acabarlo. Ahora mismo parece ser el coche más popular entre los principiantes. Parece que va a tener éxito, además es asequible. Gracias, Rich. Gracias, John. Parece muy interesante. Voy a salir corriendo a comprar un Willys. ¿He dicho yo eso? Parece que para el futuro del Hot Rodding hay un sentimiento ahí fuera que llega a todo el mundo. El Hot Rodding es un háztelo tú mismo. Es darle un uso diferente a tu imaginación. Es hacer tuyo tu coche. El éxito del Hot Rodding es puramente americano. El hecho de que todo el mundo pueda tener un coche o coger piezas, juntarlas, construirlo y conducirlo. Lo más interesante del Hot Rodding es que no hay que correr para divertirse. No es como tener un Viper o un Corvette nuevos. Tú puedes cruzar la calle a 40 por hora y los niños te señalan. Y las familias te sonríen. Te lo pasas bien y la gente se divierte viendo estos viejos coches por la carretera. Pero la opinión unánime entre los Hot Rodders es que la mayoría de los propietarios desean sacar sus coches de los garajes y llevarlos a las carreteras. Y mostrar a los jóvenes lo divertido que puede ser el Hot Rodding. Soy Bill Goldberg. Gracias por estar ahí. De los rápidos aviones de las fuerzas aéreas, los Belly Tanks. Durante la guerra, algunos de estos Belly Tanks acabaron en un dique al sur del Pacífico, donde los encontró un Hot Rodder llamado Bill Burg. Fue hasta allí, los vio y pensó, caramba, esto sería estupendo para un Hot Rod. Que se convirtió en lo que luego se conocería como un Lakester o Streamliner. Así que cuando volvieron a casa, eso fue lo que hicieron. Y era muy fácil. Era un diseño de las fuerzas aéreas. Un cuerpo de aluminio en forma de lágrima que podías conseguir en cualquier desguace por unos 20 dólares. Bill Burg había descubierto algo. Pronto los Rodders comenzaron a adaptar estas baratas y aerodinámicas piezas para sus rápidos coches. Y uno de los primeros en apuntarse a esta moda fue Alex Exibias. Alex ya era un tipo importante con el que contar. En los nacionales de Bonville de 1949 y 50, conduciendo un Streamliner, Alex y su compañero Dean Bachelor eran invencibles. Marcaron un nuevo récord de velocidad, 308 kilómetros por hora en 1949. Y otro para marcar época de casi 337 kilómetros por hora en 1950. Era el momento de probar suerte en una carrera con un belly tank. En 1951, Alex construyó su belly tank, el SoCal Special. Tenía una capota abombada y lo impulsaba un motor V8 de 3.960 centímetros cúbicos, modificado a medida proveniente de un flathead. Llevó su orgullo y su joya a las llanuras salinas. Corrió en los nacionales del 52 tan confiado como siempre. Alex estaba allí para ganar, pero también estaba su amigo el Hot Roder Ray Brown. Y Brown tenía un pequeño secreto. Ray Brown había estado ausente toda la semana mientras nosotros corríamos. Había estado ausente con su Chrysler EMI y su belly tank. El EMI con su cámara de combustión hemisférica no se paraba como el Ford Flathead. El Flathead no carburaba muy bien, mientras que las válvulas hemisféricas carburaban maravillosamente. Lo que para los corredores significaba más velocidad. Pero él le había ocultado a todo el mundo que estaba construyendo esta máquina. Este sería uno de los grandes retos en la carrera de Alex. Comenzamos intentando batir el récord de la clase C y lo batimos. Entonces él lo superaría. Después nosotros lo mejoramos y él lo batió otra vez. Intercambiamos los récords cinco veces en cuatro días. Pero el V8 de Alex no era imbatible para el EMI. Brown ganó la última carrera y marcó un récord de velocidad de más de 315 kilómetros por hora. Alex hizo justo tres kilómetros por hora menos. No estaba mal para un coche construido con trozos de avión de la Segunda Guerra Mundial. 40 años después de esta histórica carrera, Alex Exidias buscó su SoCal Special Belly Tank. Y cuando lo encontró, lo reconstruyó. Las carreras eran eliminadas. Defensas, alerones, ornamentos, incluso el parabrisas. Para reducir el peso al máximo y hacerlo más aerodinámico. Después, para que el coche fuese más bajo por delante, se le instalaban grandes ruedas traseras. Esto aumentaba las posibilidades de mayor velocidad. Mientras que delante se dejaban las ruedas normales o incluso más pequeñas. Así el morro se inclinaría hacia abajo y reduciría la resistencia al viento. Estos jóvenes estaban en el cielo de la automoción. En 1932, las cosas mejoraron con el Ford Flathead de motor V8. Se fabricaron en masa a millones y también eran baratos y bien equipados. El llamado Flathead tenía tanto la admisión como las pálvulas dentro de un bloque cilíndrico. El motor venía con 65 caballos de potencia y un carburador de un solo cuerpo. Su diseño permitía cambios y mejoras sencillas y casi ilimitadas. Con lo maravilloso que era el V8, para aquellos tiempos, aquellos jóvenes siempre querían más para el coche más rápido. Ponían el motor al límite, le cambiarían el silenciador, ajustarían los tubos de escape y le añadirían carburadores múltiples. Esto aumentaba la velocidad a más del doble y a menudo lo ponían a más de 150 kilómetros por hora. Además, ya sabes, el sur de California es todo llano. Es una línea entre aguas, con esas estupendas carreteras. Y como me dijo uno de los primeros Hot Rodders, teníamos, ya sabes, teníamos esas maravillosas carreteras. Líneas rectas, sin curvas, sin montañas. Y no había nadie. Así que era como si nos estuviesen llamando para ir allí a correr. Podían ir allí y medirse con un Duesenberg, por ejemplo. Ya sabes, Cary Cran en su gran Duesenberg. Y llegaba un chaval en su modelote modificado y se paraba a su lado en un semáforo. Brum, brum, sin límite. Las carreras por las calles estaban de moda. Pero ahora los Hot Rodders tienen a alguien más persiguiéndoles. Ahora está la policía. Esta amenaza sacó a los Rodders de las carreteras y los llevó a lejanos lechos secos de los ríos, donde podían correr en paz. El más popular era el lecho del lago Muroc, un peligroso lugar a 150 kilómetros al nordeste de Los Ángeles. Ahora es la base aérea Edwards. La gente se moría en Muroc. Probablemente más que en ningún otro sitio, porque en los años 20 y 30 no había ningún control allí. Era un territorio sin ley. Uno de los problemas de correr en Muroc era que el ejército ya estaba utilizándolo como zona de pruebas para bombas. Habían construido grandes montañas de piedras y tierra por todo el lugar que simulaban objetivos. Se ponían a correr atravesando este circuito a 150 kilómetros por hora en media de la noche. Tropezaban con alguna de esas montañas y se morían. Y de pronto el silencio absoluto. Esto fue lo que le pasó a tres jóvenes conductores una triste noche de mar. La posguerra fue para el hot rodding sin duda la mejor época. Los streamliners y los Leicesters eran los nuevos coches de moda. Y cada día se hacían modelos nuevos. Correr en las llanuras salinas de Bonneville era buena idea en cualquier momento. Pero uno de los corredores más respetados dijo a Dios a todo aquello. Alex Exidias abandonó las carreras después de que un buen amigo suyo muriera en un trágico accidente. Alex vendió su famoso show call special belly tank y lo dejó todo. Pero que un corredor número uno del mundo como Alex Exidias lo dejara todo, no entraba en los planes. Unos 40 años después, en 1994, el restaurador de coches clásicos y coleccionista Bruce Mayer fue a ver a Alex con una proposición que este no pudo rechazar. Un día hablando con Alex le dije, me pregunto si tu belly tank estará aún por ahí. Y me contestó, bueno, he oído que lo tiene Don Ferguson. Le dije a Alex, ¿quién mejor que tú para tener ese coche? Pero ya sabes, encontrarlo y conseguir que el dueño quisiera venderlo y todo eso iba a ser difícil. Pero Bruce estaba decidido. Contactó con el propietario y concertó una cita en secreto para examinar y con suerte comprar el famoso belly tank de 1952 de Alex. El coche llevaba años en un almacén, en un lugar remoto de Wilmington, California. Así que cuando fuimos a buscarlo, estábamos tan nerviosos que llevábamos los dedos cruzados, pero allí estaba. Y no le había tocado durante décadas. Nos llevó horas sacarlo de allí con una elevadora. Cuando lo bajaron y cayó al suelo, Alex lo miró y yo creí que se iba a poner a llorar. Después se marchó. Allí estaba, horrorosamente pintado de naranja, el increíble belly tank. Tenía agujeros en la chapa, le habían instalado diferentes motores con diferentes escapes. Para mí fue algo muy desagradable. Yo decía, Dios mío, mira lo que le han hecho este coche. Dijo, mira esto, es una porquería, ¿sabes, Bruce? ¿Qué piensas hacer con esto? Yo estaba mirando y le dije, bueno, las piezas están todas ahí. Lo más importante, estaba allí. El interior original estaba allí. Todo estaba allí. Lo habían conseguido. Lo que quedaba fue trasladado al garaje del restaurador y hotroder Pete Chapuris. Le quedaba un proceso de un año. Queríamos hacerlo bien porque lo merecía. El santo grial de los belly tanks había vuelto. Pete y sus mecánicos tenían un trabajo a su medida. Lo primero que tenían que arreglar era la transmisión. Lo siguiente, algunas importantes soldaduras de piezas restauradas. Y luego, la característica persianilla, que sería la única pieza que tendría que ser hecha de nuevo en vez de ser restaurada. Después, el morro, la trasera y el capó. Durante la restauración, Alex aplaudió los progresos de los enero de 1938. Los jóvenes con su form del 36 y la novia de uno de ellos en el medio salieron a correr por la noche. Se estrellaron contra una montaña de roca y murieron. La chica quedó ensartada en el momento porque el cambio de marchas iba en el medio. Cuando había algún accidente como este, los hotroderes veían una oportunidad en estos coches destrozados. Cuando se llevaban los cuerpos al hospital o al tanatorio, los hotroderes iban a rescatar piezas del coche. Cogían los cilindros, el sistema de encendido, las ruedas, todo lo que pudiesen. Porque en realidad el coche iba a quedar allí abandonado. A pesar del peligro, el circuito del lecho seco del río se hizo tan popular que los tres kilómetros para carreras que habían encontrado en el sur de California se hicieron imparables. En 1935, las llanuras salinas de Bonville, del sur de Utah, se convirtieron en un buen destino para los roders. Uno de los corredores más famosos de aquellas salinas era la leyenda de los hotrods, Alex Exidias. Era enorme. Toda aquella sal blanca durante kilómetros y kilómetros. Toda aquella sal blanca, cristalina, como la nieve. Nos parecía increíble que pudiera haber tanta sal en un solo lugar. Era sal de verdad. Fue una experiencia maravillosa. Y aquellos 20 kilómetros de rectas inexploradas les permitieron a los hotroders alcanzar velocidades más allá de lo que habían imaginado. En 1937, el hotroader Wally Parks creó la Asociación de Cronometraje del Sur de California, la SCTA. Fijó reglas y marcó unas normas y una regulación para este deporte. Ahora los conductores podían tener un marcaje de su velocidad con algo más que sus propios cronómetros. A partir de entonces, se acabarían las fanfarronadas. Aquellos primeros hotroders eran los chicos de los que sus madres las apartaban. Tan rápido como surgió esta moda de las carreras, el humo de sus ruedas fue inmediatamente eliminado por la Segunda Guerra Mundial. Marchar a servir a la patria significaba para estos jóvenes tener que dejar sus coches en los garajes, cubriéndose de polvo o peor aún, en manos de sus hermanos pequeños. Por supuesto, durante la Segunda Guerra Mundial, todos estos jóvenes dejaron sus hotrods atrás. 18 años era la edad mínima para ir al ejército. Así que sus hermanos pequeños, de 16 a 18 años, tenían los coches de sus hermanos mayores esperando en el garaje. Y también estaban allí todas las chicas. Así que tenían mucho tiempo para recorrer las calles del sur de California en los coches de sus hermanos mayores. Pero cuando el hermano mayor volvía a casa, todo cambiaba. Además, se iba a producir la revolución del hotrodding. Después de la Segunda Guerra Mundial, el hotrodding se convirtió en la moda de la posguerra americana. Los chicos volvían a casa con dinero para gastar e incluso con más interés por su afición. Ansiosos por volver al lecho seco del río y a las carreras de las llanuras salinas, descubrieron una pieza militar que cubriría sus ansias de velocidad perfectamente. Los depósitos supletorios de combustible son algunas de las monturas más calientes del mundo. Coches modificados y trucados para aumentar su velocidad. Lo que fue una vez un deporte para adolescentes rebeldes que buscaban emociones a bajo precio, el hotrodding se ha convertido en el entretenimiento de moda para los amantes de los coches. Haremos un recorrido por la historia de estos sobrealimentados chicos malos. Tras los clásicos roadsters de los años 20, los Leicesters Beltán de los 40 y 50 hasta los actuales Radrods modificados, pararemos en el coupé de Meilner, el hotrod que se hizo famoso en 1973 por la película American Graffiti. Incluso construiremos un hotrod trucado para estar a la altura. Vengan conmigo a recorrer las carreteras sobre algunos de los más rápidos, calientes y excitantes hotrods de la historia. Para los americanos es como el béisbol, la tarta de manzana y los perritos calientes, solo que ellos no van a 200 por hora. Hablo de los hotrods. Cuando estos chicos malos llegaron a la ciudad, todo el mundo giraba la cabeza y corría a esconder a sus hijas. Y saben, estas humildes máquinas llegaron para quedarse. El hotrodding apareció a principios de los años 20, cuando los ansiosos adolescentes buscaban por todas partes los destartalados y aerodinámicos modelos T de papá y mamá por una y solo por una razón. La velocidad. Y por las chicas, claro. Cuando Henry Ford inventó el modelo T y el modelo A Roadster, pocos sabían que estaba marcando un punto y aparte para la industria del automóvil. Estaba creando una nueva forma de diversión para los adolescentes. Por aquel entonces, a los hotrods se les llamaban gaujobs o hop-ups, pero al final el término hotrods se impuso. Aún hoy nadie sabe exactamente cómo surgió, pero lo más seguro es que sea una abreviatura de hotroaster. Hotrods se le llama a cualquier automóvil clásico que ha sido modificado para mejorar su aspecto y sobre todo su velocidad. Todo comenzó en el sur de California. Allí un grupo de jóvenes construían coches aerodinámicos y súper rápidos, utilizando prácticamente nada más que chatarra. Preferían un modelo T como este por una razón. Era barato, bien equipado y muy ligero. Voy a mostraros qué hacían para modificar a estos pobretones. Este motor es de construcción ecológica. El doble árbol de lepas de aluminio, dos litros, cuatro cilindros con sobrealimentador. En 2004 estas máquinas se hicieron súper famosas en las competiciones mundiales. Tiene 300 caballos y puede superar al Leicester en 320 kilómetros por hora. También lleva la suspensión del Ford de la Fórmula 2000, que se utiliza exclusivamente en las carreras Fórmula. Tiene dirección de cremallera y de piñón, y esto de aquí es un reductor que endurece la dirección. Corriendo por las llanuras aladas, lo último que quieres es una dirección blanda. Dime, Pete, para ser directo, este coche lleva un motor de 300 caballos y puede correr a más de 320 kilómetros por hora. Con la combinación de la línea aerodinámica y ese gran motor no hay problema. Bueno, y ahora permíteme que hablemos de esto. ¿Has conseguido construir un coche en el que yo no quepo? No hay premio, es por amor verdadero. Estos chicos corren en coches de cientos de miles de dólares, por un puñado de dólares. Es todo por amor y por batir récords, claro. Este chico malo marcó un récord de la nueva clase G en 2004, alcanzando 286 kilómetros por hora. Y lo gracioso de este coche es que podemos trabajar con él. Y estos coches han estado dando emoción durante toda su historia. Una historia que tuvo su mejor momento en los años 50. El hot rodding se legitimó con la revista Hot Rod y con carreras organizadas. A finales de los 40 y principios de los 50, los hot rodders no estaban muy bien vistos. Todo lo que los periódicos escribían era anti-hot rod. La industria del cine se hizo eco rápidamente en películas de serie B que mostraban a los hot rodders como delincuentes juveniles. Los años 50 también vivieron una nueva moda en el hot rod con la invención del T-Bucket. Un modelo T modificado sin defensas, construido a partir de la carrocería de un turismo modelo T con cuatro plazas. Los hot rodders lo reducirían a dos platas, por eso parecía un cubo boca abajo. El T-Bucket más famoso de los años 50 salía cada semana en la curiosa serie de detectives 77 Sunset Strip. Pintado de azul y austero, indudablemente dio a conocer los T-Bucket. Este radical hot rod se hizo conocido como el Cookie Car, llamado así por el protagonista de la serie, Ed Cookie Burns. Le metió la fiebre del Cookie Car en las venas a todos los adolescentes de América. Salía todas las semanas en 77 Sunset Strip. Se le veía por todo el país y todos los chavales se le quedaban mirando y decían ¡Oh Dios mío, mira esa cosa, es increíble, es ridículo! Pero es fantástico. Curiosamente el famoso Cookie Car T fue creación de un decidido joven del sur de California de 18 años llamado Norm Grabowski. Cuando iba al instituto vi un hot rod y dije ¡Vaya! Le dije a mi padre, quiero ir a la exposición de estos coches en Los Ángeles. Y él me llevó a la exposición. Aluciné con los coches lacados en negro y rojo manzana. Decía, mira ese papá, mira ese... Él me decía, cálmate, cálmate. Sencillamente yo quería tener un hot rod. Norm no perdió el tiempo. Primero compró un modelo Ford A V8 de 1931, pero le cambió la carrocería por una más corta de un turismo 22D. Después le añadió una increíblemente pequeña pick-up modelo A. Después le instaló un eje delantero a la transmisión, que fue conocido como el estilo suicida. Como corriente estética, los hot roders adoraban el aspecto del eje suicida porque no se había hecho antes. Entonces pintamos el coche de negro y un amigo me prestó un sobrealimentador y se lo pusimos. Pero el motor era de un coche de unos colegas. Teníamos un Cadillac del 52. Yo le dije a mis padres, ese motor se está quedando viejo, ¿por qué no me dais ese motor y compráis uno nuevo para el coche? Y me quedé con el motor. La gente decía que yo estaba loco por ponerle un motor de Cadillac a un hot rod. Norm fue un innovador, al darle un uso nuevo al recuerdo de un parque temático. La palanca de cambios venía directamente de la tienda de regalos de Disneylandia. Cuando al fin el coche estaba completo, fue una total revolución. Norm estaba muy orgulloso. Una noche, en 1957, Norm y un colega estaban paseándose por delante del local de los hot roders y un fotógrafo le sacó una foto para la revista Life. Esa foto pronto se hizo famosa. Norm empezó a recibir ofertas de varios estudios para alquilarle el coche para películas de cine y televisión. Pero tan pronto como Norm alquiló su querido T. Bucket, un especialista lo estrelló en una secuencia. Norm estaba furioso, pero el estudio le iba a pagar todos los arreglos, así que decidió hacer algunas modificaciones. Yo pensé, las ruedas traseras necesitan ser mejores. Y le cambié las ruedas traseras, lo que le dio al coche una ganancia infernal. Entonces se lo llevé a Dean Jeffries, que era un conocido artista y dibujante. Hablé con él y le pintó un diseño. Y lo que le ocurrió al coche fue que cobró vida. Le dio mucha personalidad, con las llamas, el frontal y todo eso. Era un conjunto increíble. Ya sé que mi orgullo habla por mí, pero era increíble. Tenía un aspecto tan salvaje que la gente se saltaba a los semáforos para quedarse mirando. Gracias a toda la atención y publicidad que el coche recibió, los productores de 77 Sunset Strip también se enteraron de su existencia. La suerte de Norm iba a cambiar para siempre. El Cookie Car salió en varias series. Inmediatamente inspiró imitaciones. Una muy destacada fue la de la estrella infantil de televisión y leyenda del hot rod, Tommy T.D. Ivo. Tommy Ivo también vivía en el valle. Y Grabowski ayudó a Ivo con su coche y su conducción de forma meticulosa, paso a paso. Además, él le dio a Norm una carrera en Hollywood. Al alquilarse a los estudios, entré en la industria del cine. Pero no fue tan sencillo. Tenía que dejarme ver en los lugares adecuados, en los momentos adecuados. Y yo era introvertido y me resultaba muy difícil exhibirme. Como abordar a las chicas. O silbarles. Pero así fue como me introduje. Ahí hay un hot rod, pero no estoy seguro de quién es su propietario. Vaya. De todas formas, este tipo de hot rod inspiró un kit de automontaje para que los jóvenes más espabilados probaran su habilidad construyendo el hot rod de sus sueños. En aquellos tiempos podías comprar un kit completo de hot rod por 249 dólares. Increíble. Bueno, los tiempos han cambiado, pero la popularidad de los kits de coches, no. Sigamos y veamos por qué los 60 fueron una década cruel para el hot rodding y cómo éste resistió. En los 60 el hot rodding se enfrentaba a una amenaza de extinción a causa de algo de lo que yo sé un poco. Los muscle cars o coches potentes. Con el lanzamiento de coches como el Pontiac GTO, Detroit le hizo saber al mundo que ya se podían comprar coches modificados directos de fábrica. La velocidad ya estaba al alcance de la mano, si se podía pagar el precio que pedía el concesionario. Los coches flathead llevaban un asiento trasero porque los fabricantes los construían como el Ford 427, pensando en desplazamientos largos. Detroit estaba acabando con el hot rodding en ese sentido. La gente ya se podía comprar un hot rod de fábrica, como un Chevy 57 con un motor de 280 caballos y 4 velocidades, que podía superar el Ford 32, que llevaba un motor flathead. A lo largo de los 50 veías cada vez menos hot rods o coches modificados por las calles. Y los coches de Detroit con sus alerones y sus altas prestaciones y sus motores hemisféricos y todo eso. ¿Por qué ibas a hacerte tu coche? Podías ir y comprarte uno de esos que superaba a tu Mercury del 50. Cuando corrían los 70 el mundo sufrió una grave crisis de petróleo, así que los fabricantes comenzaron a construir coches más pequeños y con menos consumo de combustible. El hot rod empezaba a perderse en la memoria. Muchos hot rodders vendieron sus coches por una ínfima parte de lo que costarían hoy. Pero un joven cineasta, el icónico director de la Guerra de las Galaxias, George Lucas, iba a devolver el hot rodding al gran público. En 1973, American Graffiti recreaba perfectamente a los adolescentes de los 60. En esos momentos, el casting de los coches era tan importante como el de los actores. La película giraba alrededor de dos corredores rivales, John Maynard y Bob Falfard, que batían sus récords la última noche del verano. Las estrellas de la película eran el precioso Deuce Coupe 32 Amarillo y su rival, el amenazador Chevy 55 Negro. El 61-62 fue el primer año de los muscle cars o coches potentes. Ahí sucedió todo y American Graffiti mostraba el nivel al que estaban los coches. Lucas conocía todo esto, lo había vivido y lo hizo bien. Cuando Lucas estrenó American Graffiti en 1973, arrasó en taquilla con más de 55 millones de dólares de recaudación y recobró el hot rodding. Rick Figari es el orgulloso propietario del coupé original de la película. Lo adquirió a principios de los 80 y tiene esta réplica del Chevy 55 construido a principios de los 90. El coupé amarillo sigue intacto desde la película. Lucas tuvo un coche como este en su juventud. Él creció en modesto y corrió un poco, así que la película básicamente habla de su vida. George sigue teniendo fascinación por los coches aún después de todos estos años. Todavía tiene la palanca de cambios original, la que salía en la película. Y esta es la cartuchera donde Mackenzie Phillips metió todos los boletos cuando Meilner se retiró. El coche también tiene una marca especial de Lucas. Una de las preguntas más frecuentes, quizá la más frecuente, es acerca de estas placas. Se las puso el propio Lucas y se supone que simbolizan su primera película, THX 1138. El motor es el original. Es un 327 Chevy con entradas de admisión. Tiene un colector Manifree que es muy raro hoy en día, que recorre los cuatro carburadores al tiempo y tienes que saber cómo instalarlos. Uno de los mayores retos de la película era instalar las cámaras en este chico malo. Rodaban de noche, así que tenían que poner luces dentro del coche. Y tenían que montarse en el coupé seis personas, incluyendo a Lucas. El coupé de Meilner fue el hot rod más copiado de la historia. Uno de los más famosos fue el del legendario guitarrista británico Jeff Beck. Son algunas de las monturas más calientes del mundo. Coches modificados y trucados para aumentar su velocidad. Lo que fue una vez un deporte para adolescentes rebeldes que buscaban emociones a bajo precio, el hot rodding se ha convertido en el entretenimiento de moda para los amantes de los coches. Haremos un recorrido para la historia de estos sobrealimentados chicos malos. Tras los clásicos roasters de los años 20, los lakesters belitan de los 40 y 50 hasta los actuales rat rods modificados, pararemos en el coupé de Meilner, el hot rod que se hizo famoso en 1973 por la película American Graffiti. Incluso construiremos un hot rod trucado para estar a la altura. Vengan conmigo a recorrer las carreteras sobre algunos de los más rápidos, calientes y excitantes hot rods de la historia. Hot rods. Para los americanos es como el béisbol, la tarta de manzana y los perritos calientes, solo que ellos no van a 200 por hora. Hablo de los hot rods. Cuando estos chicos malos llegaron a la ciudad, todo el mundo giraba la cabeza y corría a esconder a sus hijas. Y saben, estas humildes máquinas llegaron para quedarse. El hot rodding apareció a principios de los años 20, cuando los ansiosos adolescentes buscaban por todas partes los destartalados y aerodinámicos modelos T de papá y mamá por una y solo por una razón. La velocidad. Y por las chicas, claro. Cuando Henry Ford inventó el modelo T y el modelo A Roadster, pocos sabían que estaba marcando un punto y aparte para la industria del automóvil. Estaba creando una nueva forma de diversión para los adolescentes. Por aquel entonces, a los hot rods se les llamaban gaujobs o hop-ups, pero al final el término hot rods se impuso. Aún hoy nadie sabe exactamente cómo surgió, pero lo más seguro es que sea una abreviatura de hot roaster. Hot rods se le llama a cualquier automóvil clásico que ha sido modificado para mejorar su aspecto y sobre todo su velocidad. Todo comenzó en el sur de California. Allí un grupo de jóvenes construían coches aerodinámicos y súper rápidos, utilizando prácticamente nada más que chatarra. Preferían un modelo T como este por una razón. Era barato, bien equipado y muy ligero. Voy a mostraros qué hacían para modificar a estos pobretones. Normalmente un hot rod se hacía así. Primero todas las piezas innecesarias eran eliminadas. defensas, alerones, ornamentos, incluso el parabrisas. Para reducir el peso al máximo y hacerlo más aerodinámico. Después, para que el coche fuese más bajo por delante, se le instalaban grandes ruedas traseras. Esto aumentaba las posibilidades de mayor velocidad, mientras que delante se dejaban las ruedas normales o incluso más pequeñas. Así el morro se inclinaría hacia abajo y reduciría la resistencia al viento. Estos jóvenes estaban en el cielo de la automoción. En 1932 las cosas mejoraron con el Ford Flathead de motor V8. Se fabricaron en masa a millones y también eran baratos y bien equipados. El llamado Flathead tenía tanto la admisión como las pálvulas dentro de un bloque cilíndrico. El motor venía con 65 caballos de potencia y un carburador de un solo cuerpo. Su diseño permitía cambios y mejoras sencillas y casi ilimitadas. Con lo maravilloso que era el V8 para aquellos tiempos, aquellos jóvenes siempre querían más para el coche más rápido. Ponían el motor al límite, le cambiarían el silenciador, ajustarían los tubos de escape y le añadirían carburadores múltiples. Esto aumentaba la velocidad a más del doble y a menudo lo ponían a más de 150 kilómetros por hora. Además, ya sabes, el sur de California es todo llano. Es una línea entre aguas, con esas estupendas carreteras. Y como me dijo uno de los primeros Hot Rodders, teníamos, ya sabes, teníamos esas maravillosas carreteras, líneas rectas, sin curvas, sin montañas, y no había nadie. Así que era como si nos estuviesen llamando para ir allí a correr. Podían ir allí y medirse con un Duesenberg, por ejemplo. Ya sabes, Cary Cran en su gran Duesenberg, y llegaba un chaval en su modelo T modificado y se paraba a su lado en un semáforo. Brum, brum, sin límite. Las carreras por las calles estaban de moda, pero ahora los Hot Rodders tienen a alguien más persiguiéndoles. Ahora está la policía. Esta amenaza sacó a los Rodders de las carreteras y los llevó a lejanos lechos secos de los ríos, donde podían correr en paz. El más popular era el lecho del lago Muroc, un peligroso lugar a 150 kilómetros al nordeste de Los Ángeles. Ahora es la base aérea Edwards. La gente se moría en Muroc, probablemente más que en ningún otro sitio, porque en los años 20 y 30 no había ningún control allí. Era un territorio sin ley. Uno de los problemas de correr en Muroc era que el ejército ya estaba utilizándolo como zona de pruebas para bombas. Habían construido grandes montañas de piedras y tierra por todo el lugar que simulaban objetivos. Se ponían a correr atravesando este circuito a 150 kilómetros por hora en media de la noche. Tropezaban con alguna de esas montañas y se morían, y de pronto el silencio absoluto. Lo reconstruyeron. La posguerra fue para el hot rodding sin duda la mejor época. Los streamliners y los leiksters eran los nuevos coches de moda, y cada día se hacían modelos nuevos. Correr en las llanuras salinas de Bonneville era buena idea en cualquier momento, pero uno de los corredores más respetados dijo Dios a todo aquello. Alex Exidias abandonó las carreras después de que un buen amigo suyo muriera en un trágico accidente. Alex vendió su famoso SoCal Special Belly Tank y lo dejó todo. Pero que un corredor número uno del mundo como Alex Exidias lo dejara todo no entraba en los planes. Unos 40 años después, en 1994, el restaurador de coches clásicos y coleccionista Bruce Mayer fue a ver a Alex con una proposición que éste no pudo rechazar. Un día, hablando con Alex, le dije me pregunto si tu Belly Tank estará aún por ahí. Y me contestó, bueno, he oído que lo tiene Don Ferguson. Le dije a Alex, ¿quién mejor que tú para tener ese coche? Pero ya sabes, encontrarlo y conseguir que el dueño quisiera venderlo y todo eso iba a ser difícil. Pero Bruce estaba decidido. Contactó con el propietario y concertó una cita en secreto para examinar y con suerte comprar el famoso Belly Tank de 1952 de Alex. El coche llevaba años en un almacén, en un lugar remoto de Wilmington, California. Así que cuando fuimos a buscarlo estábamos tan nerviosos que llevábamos los dedos cruzados, pero allí estaba. Y no le había tocado durante décadas. Nos llevó horas sacarlo de allí con una elevadora. Cuando lo bajaron y cayó al suelo, Alex lo miró y yo creí que se iba a poner a llorar. Después se marchó. Allí estaba, horrorosamente pintado de naranja, el increíble Belly Tank. Tenía agujeros en la chapa, le habían instalado diferentes motores con diferentes escapes. Para mí fue algo muy desagradable. Yo decía, Dios mío, mira lo que le han hecho este coche. Dijo, mira esto, es una porquería. ¿Sabes, Bruce? ¿Qué piensas hacer con esto? Yo estaba mirando y le dije, bueno, las piezas están todas ahí. Lo más importante estaba allí. El interior original estaba allí. Todo estaba allí. Lo habían conseguido. Lo que quedaba fue trasladado al garaje del restaurador y hotroder Pete Chapuris. Le quedaba un proceso de un año. Queríamos hacerlo bien porque lo merecía. El santo grial de los Belly Tanks había vuelto. Pete y sus mecánicos tenían un trabajo a su medida. Lo primero que tenían que arreglar era la transmisión. Lo siguiente, algunas importantes soldaduras de piezas restauradas. Y luego, la característica persianilla, que sería la única pieza que tendría que ser hecha de nuevo en vez de ser restaurada. Después, el morro, la trasera y el capó. Durante la restauración, Alex aplaudió los progresos de los encargados. Una de las últimas cosas que se trabajarían sería la cubierta. Después de la imprimación y lijadura, este colega estaba totalmente cromado. Y la última capa de pintura, con el famoso número 28 de Alex atrás, donde debe estar. Cuando el coche fue descubierto al fin, en el museo del automóvil Peterson, puso de rodillas a las leyendas del hot rod. Lo que había sido viejo, era nuevo otra vez. Para mí, que llevo restaurando coches al menos 20 o 30 años, esto fue lo máximo. Estamos encantados de que Bruce haya restaurado este coche. Es precioso. No lo podía haber hecho mejor. Estoy realmente orgulloso. Estoy con Pete Chapuris, el hombre, y recalco, el hombre responsable de devolverle la vida al so-called Special Belly Tank. Así que, Pete, ¿qué fue lo más difícil de restaurar de este pequeño? La carrocería. Es de aluminio de avión tratado con calor. Es muy difícil de mover. Hermoso trabajo. Ahora tengo otra pregunta. ¿Puede un tipo grandullón como yo montarse en este pequeño y conducir? No, sería un poco difícil. Bueno, tengo una idea. ¿Por qué no construimos uno de estos para grandullones como yo? Vale, no he convencido a Pete de que construya uno para mí, pero General Motors también quiso subirse al carro de los Belly Tanks. Fascinados por Alex y su coche, el director de diseños de General Motors contactó con Pete Chapuris con una oferta única. Querían construir un coche nuevo, el concepto actualizado del Belly Tank. El hermoso Belly Tank había sido una inspiración para las compañías de automóviles. Y General Motors evidentemente lo vio y se inspiró en él. Querían actualizarlo conforme los tiempos, pero tenía una historia tras él. Tan impresionante como el concepto de este coche, Pete y sus colegas suspiraban por un Leicester que pudiera correr en Bonneville como en los buenos tiempos. Así que General Motors, Pete y SoCal construyeron otro Leicester. Bonneville es tan popular hoy como lo era a finales de los 40. Este coche en particular es prueba de ello. El motor va de norte a sur, en lugar de ir de este a oeste, lo que nos deja un espacio más estrecho atrás. Y es más aerodinámico, tiene mucho menos rozamiento. Este puede tener la forma de un Belly Tank original, pero no va equipado con el viejo Flathead V8. A ver qué hace funcionar a este pequeñín. Esto fue lo que le pasó a tres jóvenes conductores una triste noche de mayo de 1938. Dos jóvenes con su form del 36 y la novia de uno de ellos en el medio salieron a correr por la noche, se estrellaron contra una montaña de roca y murieron. La chica quedó ensartada en el momento porque el cambio de marchas iba en el medio. Cuando había algún accidente como este, los Hot Rodders veían una oportunidad en estos coches destrozados. Cuando se llevaban los cuerpos al hospital o al tanatorio, los Hot Rodders iban a rescatar piezas del coche. Cogían los cilindros, el sistema de encendido, las ruedas, todo lo que pudiesen. Porque en realidad el coche iba a quedar allí abandonado. A pesar del peligro, el circuito de lecho seco del río se hizo tan popular que los tres kilómetros para carreras que habían encontrado en el sur de California se hicieron imparables. En 1935, las llanuras salinas de Bonville, del sur de Utah, se convirtieron en un buen destino para los Rodders. Uno de los corredores más famosos de aquellas salinas era la leyenda de los Hot Rods, Alex Exidias. Era enorme. Toda aquella sal blanca durante kilómetros y kilómetros. Toda aquella sal blanca, cristalina, como la nieve. Nos parecía increíble que pudiera haber tanta sal en un solo lugar. Era sal de verdad. Fue una experiencia maravillosa. Y aquellos 20 kilómetros de rectas inexploradas les permitieron a los Hot Rodders alcanzar velocidades más allá de lo que habían imaginado. En 1937, el Hot Rodder, Wally Parks, creó la Asociación de Cronometraje del Sur de California, la SCTA. Fijó reglas y marcó unas normas y una regulación para este deporte. Ahora los conductores podían tener un marcaje de su velocidad con algo más que sus propios cronómetros. A partir de entonces, se acabarían las fanfarronadas. Aquellos primeros Hot Rodders eran los chicos de los que sus madres las apartaban. Tan rápido como surgió esta moda de las carreras, el humo de sus ruedas fue inmediatamente eliminado por la Segunda Guerra Mundial. Marchar a servir a la patria significaba para estos jóvenes tener que dejar sus coches en los garajes cubriéndose de polvo o peor aún, en manos de sus hermanos pequeños. Por supuesto, durante la Segunda Guerra Mundial, todos estos jóvenes dejaron sus Hot Rods atrás. 18 años era la edad mínima para ir al ejército. Así que sus hermanos pequeños, de 16 a 18 años, tenían los coches de sus hermanos mayores esperando en el garaje y también estaban allí todas las chicas. Así que tenían mucho tiempo para recorrer las calles del sur de California en los coches de sus hermanos mayores. Pero cuando el hermano mayor volvía a casa, todo cambiaba. Además, se iba a producir la revolución del Hot Rodding. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Hot Rodding se convirtió en la moda de la posguerra americana. Los chicos volvían a casa con dinero para gastar e incluso con más interés por su afición. Ansiosos por volver al lecho seco del río y a las carreras de las llanuras salinas, descubrieron una pieza militar que cubriría sus ansias de velocidad perfectamente. Los depósitos supletorios de combustible de los rápidos aviones de las fuerzas aéreas, los belly tanks. Durante la guerra, algunos de estos belly tanks acabaron en un dique al sur del Pacífico, donde los encontró un Hot Rodder llamado Bill Burke. Fue hasta allí, los vio y pensó, caramba, esto sería estupendo para un Hot Rod, que se convirtió en lo que luego se conocería como un Leicester o Streamliner. Así que cuando volvieron a casa, eso fue lo que hicieron. Y era muy fácil. Era un diseño de las fuerzas aéreas, un cuerpo de aluminio en forma de lágrima que podías conseguir en cualquier desguace por unos 20 dólares. Bill Burke había descubierto algo. Pronto los Rodders comenzaron a adaptar estas baratas y aerodinámicas piezas para sus rápidos coches. Y uno de los primeros en apuntarse a esta moda fue Alex Exibias. Alex ya era un tipo importante con el que contar. En los nacionales de Bonville, de 1949 y 50, conduciendo un Streamliner, Alex y su compañero, Dean Bachelor, eran invencibles. Marcaron un nuevo récord de velocidad, 308 kilómetros por hora en 1949 y otro para marcar época de casi 337 kilómetros por hora en 1950. Era el momento de probar suerte en una carrera con un Belly Tank. En 1951, Alex construyó su Belly Tank, el SoCal Special. Tenía una capota abombada y lo impulsaba un motor V8 de 3.960 centímetros cúbicos modificado a medida proveniente de un flathead. Llevó su orgullo y su joya a las llanuras salinas. Corrió en los nacionales del 52 tan confiado como siempre. Alex estaba allí para ganar, pero también estaba su amigo, el hotroader Ray Brown. Y Brown tenía un pequeño secreto. Ray Brown había estado ausente toda la semana mientras nosotros corríamos. Había estado ausente con su Chrysler, EMI y su Belly Tank. El EMI con su cámara de combustión hemisférica no se paraba como el Ford Flathead. El Flathead no carburaba muy bien, mientras que las válvulas hemisféricas carburaban maravillosamente. Lo que para los corredores significaba más velocidad. Pero él le había ocultado a todo el mundo que estaba construyendo esta máquina. Este sería uno de los grandes retos en la carrera de Alex. Comenzamos intentando batir el récord de la clase C y lo batimos. Entonces él lo superaría. Después nosotros lo mejoramos y él lo batió otra vez. Intercambiamos los récords cinco veces en cuatro días. Pero el V8 de Alex no era imbatible para el EMI. Brown ganó la última carrera y marcó un récord de velocidad de más de 315 kilómetros por hora. Alex hizo justo tres kilómetros por hora menos. No estaba mal para un coche construido con trozos de avión de la Segunda Guerra Mundial. 40 años después de esta histórica carrera, Alex Exidias buscó su SoCal Special Belly Tank. Y cuando lo encontró